El Chaman Comida, comida si Dios sabe Acerca, se va por el fuego El pecho que está acá ahora Cambiando A la hora A la hora A la hora A la hora 10, 2 Y Listo 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 Poblo Bira Para David isms Una Sion Sale 欲 ¡Una! ¡No! ¡Ago! 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 ¡Listo! 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 ¡Ago! ¡Déjate! ¡Bumbo! ¡Te dame la pez! ¡Listo! 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 ¡Una! ¡Una! ¡Alfueyt! ¡Listo! 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 ¡Déjenjem! ¡Al fuego! ¡Date! Hoy dice el señor diputado, hay muchos grupos, hay muchas personas que tienen que cuidar, o sea, 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 Gracias, papá.